Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón y que come los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico del zoo, este día será increíble, súper hiperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El sol del zoo! El episodio de hoy, La amiga de las plantas. Hay tantas cosas fabulibles que están sucediendo en el zoo. Déjame ver por dónde comienzo. Bueno, nuestra cerdita ganadora tuvo siete crías lindas. Y Nuno tuvo la idea de crear el día de salvar a los sapos y ganó un premio súper importante de una ONG protectora de afilios. Ah, el señor Gilguero se fue en una aventura en avión a buscar veintitrés flamencos. Parece que se perdieron en la última migración y necesitan ayuda para encontrar el camino de regreso al zoo. Y adivina quién está triunfando en los lugares de éxito. Mi hermanito, Eric. Eric, ha tocado sus éxitos en varias ciudades. Sí, estoy feliz por él. Pero también siento un poco de añoranza. Es la primera vez que Eric no está todo el tiempo aquí conmigo. Eric, leíste mi pensamiento. Y cuéntame, ¿cómo va la gira con la banda? Cuéntame todo. Susu Vela, ya sabía que esta vida de cantante iba a ser divertida, pero es aún mejor de lo que pensaba. Me encanta. Los viajes, el público, la banda, todo es sensacionible. Estoy feliz. ¿Y cómo están las cosas en el zoo? Bueno, ya que el señor Gilguero va a quedarse un tiempo fuera, el señor Helado y Mimi tuvieron la idea de abrir lugares para pasantes aquí en el zoo. Ya recibimos muchos currículos. Pero claro, ¿quién no va a querer trabajar en un zoológico fabuloso como el nuestro? Sí, estamos ansiosos de escoger a la persona correcta. Y yo, pues, en estos momentos siempre tenías una canción para relajarme. Para que mi hermanita esté más confiada, aquí van unos versos. Cada elección en nuestra vida tiene dos lados con certeza. Lo que te hace estar seguro es seguir el corazón. Y mira, confío mucho en ti. Cuando encuentres a la persona correcta para unirse a la familia del zoo, vas a sentir ese tuntún en el pecho, ¿sabes? Como al componer una canción, hay que tener intuición. Hay que seguir al corazón. Ahora, tengo que irme, tengo una sesión de autógrafos y hay un fan esperando. Besos, Susu. Besos, Eric. ¿Ese o quieres este? No, este no. Mejor el otro. Hola, chicos. ¿Cómo va la elección de los candidatos de pasantes? Ay, Susu. Mira nada más la montaña de currículos que hemos visto solo hoy. ¿Y encontraron a alguien súper hiperfabulible? Más o menos. Hay gente estupenda, pero en el papel. Ya sabes cómo es. Así que pedimos que mandaran videos presentándose. El candidato perfecto debe estar preparado y estar enamorado de la naturaleza, ¿no? Mira este. El currículo es estupendo, pero mira el video que envió el fulano. Hola. Soy Sebastián. Tengo un doctorado en veterinaria y soy experto en animales. ¿Qué si estoy enamorado de la naturaleza? Sí, no parece muy entusiasmado. Hasta parece que no parpadea. Señor helado, ¿hay alguien más feliz, gracioso? Este. Hola, mi nombre es Felicio y soy muy cuidadoso con los animales. Tengo esta colección de animales de cristal de hace 100 años que... Por lo menos él es divertido. Ay, estoy segura que vamos a encontrar a la persona correcta. Veamos el siguiente. Ahí está. Hola, chicos. ¿Cómo están? Soy Elo. Acabo de recibirme. Estoy súper emocionada. Y sí estoy enamorada de la naturaleza. Bueno. Me hacen sonreír y llorar la flor y el botón. Yo amo la naturaleza con todo mi corazón. ¡Cielos! Ya es hora de cuidar al tigre y al león. Tengo que irme, chicos, pero espero que les haya gustado mi video. ¡Adiós! ¡Ay! ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Sí, creo que Elo es perfecta. Tenemos que llamarla para una prueba aquí en el zoo. Buenos días, chicos. ¿Listos para la selección de una integrante más de nuestra familia? Hablando de selección, nuestra candidata ya llegó. ¡Es ella! ¡Elo! ¡Es un placer! Yo soy Sue, la dueña de este zoológico. ¡Zoo! ¡Qué gusto en conocerte! ¡Ay! Este es uno de los lugares más lindos que he visto. Ven aquí y déjame presentarte. Ellos son el señor helado y Mimi. ¡Abrazo de guacamayo! ¡Ay, chicos! Estoy muy feliz de que me hayan llamado. Quiero aprender mucho de ustedes y enraizar en mi mente toda la sabiduría del equipo del zoo. Bueno, ya que llegaste, ¿qué te parece si te presentamos a todos los animales que tenemos? ¿Hay animales? Pero, ¿no me llamaron para cuidar las plantas? Pero, pero, ¿plantas? Sí, es que soy botánica. Soy especialista en plantas. Espera, Elo. Pero, dijiste que ibas a cuidar al tigre y al león en el video. Estaba hablando de mi azucena tigrada y de mi boca de león. Ah, pero miren, también puedo cuidar a los animales. Al final, en la naturaleza, el ciclo de la vida comienzan las plantas y después vienen los animales y todos poseen sentimientos y necesitan cariño. No, 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 no. Las plantas no tienen sentimientos. No, no. ¡Nunca digas eso frente a ellas! ¡Se van a molestar! Perdón, perdón. Elo, por favor, ¿me das un segundo? Voy a hablar con Sue. Es rápido. Sí, Sue, tenemos que hablar. Sue, vamos a tener que dejar ir a Elo. Ah, no, Mimi. Sé que su perfil no es el mejor para la vacante. Pero algo me dice que tenemos que darle otra oportunidad. Por favor, sí, por favor. Está bien. Elo, tenemos una propuesta para ti. Vas a pasar el día aquí y vas a hacer todas las pruebas. Si logras pasar, te quedas en el sol. ¡Ay, viva! Eso es tan bueno como un baño de sol. Ven, te voy a mostrar todo. Ven. Ahora solo monto al dragón y... ¿De dónde salieron esos duendes? ¡Vos al poder! ¡Ahora! ¡No! ¡Luno! ¡Ya basta! ¿Por qué no juegas tu videojuego en otro lugar? ¿Ah, sí? ¿Y por qué tú no haces tus experimentos fuera de la cabaña? Porque mis experimentos son mucho más importantes. Estaba a punto de romper mi récord en este juego. Creo que la cabaña es un lugar muy pequeño para los dos. Solo hay una forma de resolver esto. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! Soy invencible en este juego. Está bien. Yo busco otro lugar para mis experimentos. Pero tú tienes que ayudarme a encontrarlo. Si la cabaña es mía, está bien. Hola, chicos. Está conmigo Elo. Y compite para la vacante de pasante aquí en el zoo. Elo, ellos son uno y Lila. Hola, Elo. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, vamos a buscar un lugar para Lila porque le ganen la cabaña. Ta, ti, ta, ti, ta, ta. Bueno, vamos a comenzar las pruebas que acordamos. Y la primera va a ser el león. Tienes que prepararle toda una comida. ¿El león? Ya hasta pensé en el banquete perfecto, Mimi. La segunda es un poco más simple. Tienes que limpiar el recinto de las lechuzas y los tucanes y después alimentarlos. No te preocupes. Voy a cuidarlos como si fueran mis begonias. Y la tercera y última prueba es cambiar el agua del recinto de las boas. ¡Sí! ¡Plantas boas! ¡Tengo varias de esas! ¡Ah, ah, ah! ¡Víboras boas! ¡Ah! ¡Cambiar el agua! Eso lo hago súper bien con mis plantitas. Sin problema, señor helado. Pero hazlo con mucho cuidado para no perturbar el descanso de las víboras, ¿sí? ¡Ay, está bien! Estoy segura de que Elo hará todo al pie de la letra. ¡Leoncito! ¡Vamos a emanar al infinito! Lila, ¿por qué no haces tus experimentos aquí? ¿Qué tal si te cae una manzana en tu cabeza y tienes una idea genial? No, no. Me prometiste que me ayudarías hasta encontrar el lugar. ¡Ay, está bien! ¡Mira! ¿Qué lugar es ese? Nunca lo había visto. ¡Vamos! Bueno, Lila, encontramos el lugar perfecto para ti. Sí, pero está todo empolvado. En este lugar hay hasta moh. Oye, ya cumplí mi promesa. ¿Y no eres científica? Aquí hay un gran desafío para ti. Eliminar todo este hongo. ¡Adiós! El león va a tener una comida súper balanceada y saludable. Estoy segura de que le va a encantar. Pero todavía falta alguna cosa. ¡La carne! Estos árboles necesitan ejercitarse. ¡Ya sé qué hacer para que estén más fuertes! Podar hojas es como cortar las uñas de los árboles. ¡Los ayuda a crecer! Pero hazlo con mucho cuidado para no perturbar el descanso de las víboras, ¿sí? Descansen bien, víboras. Creo que mi idea de usar una solución de vinagre para acabar con el moh no está funcionando. Ay, sí. Parece que al moh le está gustando. Lila, ¿estás segura de que quieres montar un laboratorio aquí? Es verdad, creo que es mejor olvidar esta idea. ¡Chicas! ¡Ahí están! Ya terminé todas mis tareas. ¡Ay! ¿Y cómo te fue? Creo que todo salió bien, Sue. Para todo problema animal existe una solución vegetal. ¡Vaya, chicas! ¡Qué invernadero tan increíble! ¿Ah? ¿Invernadero? ¿Esto no es un almacén? Mira, antiguamente aquí debió haber un invernadero. ¡Las paredes! ¡Todo es de vidrio! Pero está muy sucio. Es más, si logramos limpiarlo bien, el sol va a poder entrar a iluminar todos los rincones. Es eso. La luz del sol elimina el moh. Si ustedes quieren, chicas, les puedo ayudar a dejar este lugar como nuevo. ¡Ay, sí! ¡Ese es nuestro invernadero! Y todavía falta el toque final. ¡Tarán! ¡Ay, nuestra primera plantita! ¡Qué tierna! ¡Miren! ¡Qué cambio! ¡Hasta aparece otro lugar! ¿Cómo hicieron esto? ¡Ah! Solo vimos el potencial que había aquí. ¡Es como esta plantita! Hoy está así, medio tímida y pequeña, pero con amor y cariño. ¿Quién sabe en qué se puede transformar? Elo, creo que eres perfecta para eso. ¡Zoo, habla Mimi! ¡Zoo, habla Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡Nos vemos en la cabaña! ¡Tenemos los resultados de las pruebas de Elo! ¡Cambio! ¡Bien, Mimi! ¡Vamos para allá! ¡Cambio ahí fuera! ¡Ay, vamos! Es que no estoy seguro, no. ¿Y bien? ¿Cómo estuvieron las pruebas? Bien, Elo. La comida que preparaste para el león quedó muy bonita, pero le agregaste carne de soya. ¡Ay, pero pensé que le gustaría algo más fácil de digerir! ¿Y con las lechuzas? Lo hizo bien, ¿no? Sí, las trató muy bien. Y el recinto también estaba muy limpio. Pero podaste los árboles. ¡Eso mismo! Así van a crecer muy fuertes y saludables. ¿Pero dónde se van a posar? Perdieron su lugar preferido. ¡Ay, pobrecillas! ¡Calma, calma, que aún falta la tercera parte de la prueba! Sí. Limpié todo con mucho cuidado, señor helado. Y hasta apagué las luces de las boas para que pudieran dormir como me dijiste. Eso. Esa luz era para calentar a las boas. Las víboras son animales de sangre fría. Necesitan una fuente de calor. Pudiste haber hecho que se enfermaran, Elo. Pero... Sue, tenemos que cumplir nuestro acuerdo. Elo, aquí nos agradaste mucho a todos. Eres una persona increíble. De verdad. Pero tenemos que seguir buscando a una pasante para el zoo. No, Mimi. Tenemos que darle una oportunidad. Solo una más y... Mimi y el señor helado tienen razón. Desde que vi las fotos del zoológico, sentí algo aquí dentro. Un tuntún, ¿sabes? Pero tal vez no sea la hora. ¿Quién sabe si algún día... Muchas gracias, amigos. Este día fue rápido, pero inolvidable. Elo, ¿pero a dónde vas? Recibí la invitación de un parque de azaleas del otro lado de la ciudad. Allá tienen plantas que me necesitan. Adiós, amigos. Hola, Sue. Hola, Mimi. Fue tan difícil ver que Elo se iba. Sentí que era especial. A veces tenemos que analizar y decidir con la cabeza. Este lugar quedó muy bien. Es increíble cómo se pueden transformar las cosas. Cuando encuentres a la persona correcta para unirse a la familia del zoo, vas a sentir ese tuntún en el pecho, ¿sabes? Chicos, no podemos perder a Elo. Pero, Sue, ya hablamos de esto. Ay, pero puede aprender a lidiar con los animales. Basta que le enseñemos. Es verdad. Es verdad. Cuando era pasante, también cometí muchos errores. Sí, puede aprender. Así como ustedes aprendieron. Y hay una cosa que nadie puede enseñar, como el brillo y la alegría de ella. Eso viene de la persona y marca la diferencia. ¿Estás segura, Sue? Nunca estuve tan segura en la vida, Mimi. A veces es bueno seguir la razón, pero a veces seguir el corazón es el mejor camino. Tienes razón. Le vamos a enseñar todo a Elo. Bueno, chicos, ¿creen que Elo quiera regresar? Porque el Parque de las Azalias parece un lugar excelente. Es verdad. Es verdad, porque Elo dijo que allá hay plantas que la necesitan y... Chicos, chicos, ya sé lo que podemos hacer. ¡Elo! ¡Elo! Se nos olvidó mostrarte un lugar del zoo. Está bien, Sue. Lo mejor fue haberlos conocido. No, pero es un lugar muy importante. Tienes que conocerlo. Ven. Te va a gustar. Ven. Allá vienen. Allá vienen. Ya vienen. Vengan. Ven, Sue. Cierra los ojos. No los abras. Sigue así. Tres. Dos. Uno. ¡Sorreza! Elo, este lugar es para ti. Pero, Lila, ¿este no iba a ser tu laboratorio? Ah, estoy segura de que voy a aprender mucho más contigo y tus plantas que trabajando sola, ¿no? Sí, como yo aprendí que... ellas tienen sentimientos, sí. Pues, sí. Y Sue nos ayudó a ver una cosa que no habíamos captado. En serio, eres la persona correcta para el zoo. Estás llena de brillo y alegría y el resto lo aprendes con nosotros. Y bien, Elo, ¿aceptas quedarte con nosotros? Es gracioso como tantas cosas pueden pasar en un solo día. Hoy, aprendí que tienes que tener el valor para creer en lo que estás sintiendo. Podemos llamarlo un tuntún en el pecho o la fuerza del corazón. Al final, lo más importante es estar cerca de las personas que amamos. ¡Guau! ¡Estupendo! ¡Eres tú, Eric! ¡Quedó increíble este lugar! ¡Te extrañé! Yo también pasé por aquí y pensé, ¿no será hora de un show en el lugar que más amo en este mundo? Lo es. Déjame presentarte. Ella es Elo y es amiga de las plantas. Ahora es nuestra amiga también. Hoy pudo ir a mi corazón a ser tuntú y me dio seguridad pues la familia creció para cuidar el sol del sur. A veces no sé bien qué debo hacer cuando tengo que escoger. La vida tiene elecciones que en las lindas duras pues solo así podré crecer. La naturaleza no es solo el reino animal. La flora hace que el mundo sea más especial. El cielo caen gotas y a los ríos van y les hacen florecer fruta dulce como miel. El oro y la bromelia, el sabor y el frutipal son mis colores preferidos. Arcoiris de emoción. Voy a reír, voy a llorar por una flor que va a brotar. Amo a la naturaleza con todo mi corazón. Voy a reír, voy a llorar cuando nace un pavo real. Amo a la naturaleza con todo mi corazón. Hoy lo oí a mi corazón hacer tum tum y me dio seguridad pues la familia creció para jugar eso de su. Hoy lo oí a mi corazón hacer tum tum y me dio seguridad pues la familia creció para jugar eso de su. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!